Agustina es un nombre de origen latino. Su santo se celebra el 12 de noviembre. Es un nombre común en España, Chile y Perú. Su significado es santa, consagrada y vulnerable. Las personas que se llaman Agustina se caracterizan por ser valientes y fuertes. Por ello, se enfrentan a las adversidades y no se dejan pisotear por nadie, luchando por sus pensamientos y sus principios. Gracias por ver el video.